hola chicos bienvenidos a mi canal nuevamente en esta oportunidad como lo ven en el título de este vídeo vamos a realizar un tutorial desde cero de la aplicación de Didi así que si es primera vez trabajando con esta aplicación este vídeo es para ti lo primero que tenemos que hacer es lógicamente abrir la aplicación una vez que la tenemos abierta vamos a empezar a indagar todos esos detalles que tú vas a necesitar si es primera vez trabajando con la aplicación de Didi aquí voy a tratar de aclarar todas tus dudas de tal manera de que si nunca has trabajado con una aplicación lo hagas de manera muy sencilla sin ningún tipo de problema ni miedo antes de comenzar a explicarte todo referente a la aplicación voy a darte unos pequeños consejos para que salgas a trabajar más cómodamente primeramente lo que yo siempre recomiendo no salgas con miedo pero con precaución que quiere decir eso que salga de manera tranquila obviamente me imagino que si vas a trabajar con la aplicación es porque ya sabes manejar y quieres unos ingresos extras sé que el mayor temor de las personas es el tema de la seguridad y los inclusive yo pasé por una situación de robo les hice por cierto un vídeo acerca de eso si no lo has visto te lo voy a dejar por acá arriba para que vayas y lo veas pero no tengas miedo lo primero que te aconsejo es que empieces a trabajar por tu zona por donde tú vives porque se te va a hacer mucho más fácil más familiarizado para ti el entorno donde vives en la actualidad las calles porque es otra preocupación de las personas en no saber las direcciones el perderte no te preocupes con solamente utilizar la aplicación de ways vas a andar súper tranquilo yo cuando llegué por primera vez a santiago andaba de la misma manera nervioso pero cuando me di cuenta que con esta aplicación de ways era un paseo es súper sencillo todas las direcciones aparecen allí vas a llegar al punto exacto a recoger tu pasajero y a llevar el segundo consejo que te doy es que tenga un poco de malicia que te vayan a hacer dudar tomar un viaje pero lo bueno de trabajar en esto es que tienes la potestad de aceptar o no el viaje o también de cancelarlo una vez que tomas tu viaje no te preocupes por tema de cancelación por tasa de cancelación de que si te van a bloquear la cuenta eso no va a suceder no te preocupes por eso si tú te sientes insegura al momento de recoger un pasajero simplemente cancelas el viaje esperas otro y listo no te des más la vida este trabajo es súper súper sencillo no es tan difícil como parece ahora bien después de haberte dado eso esos consejos que espero que te sirvan de mucho ahora sí vamos directamente a la aplicación que lo primero que nos conseguimos cuando tenemos la aplicación activa el mapa verdad con unos cuadros de color morado que significa esto más que todo es la demanda que significa esto de la demanda que donde están los cuadritos con mayor color con mayor intensidad es donde más carreras hay en ese momento y las que tienen poca intensidad es donde menos hay y donde de plano no hay colores porque simplemente no están saliendo carreras en esa zona que pasa si yo estoy en una zona donde no hay color ni nada simplemente igual te conectas porque posiblemente si te va a salir un viaje esto es lo que significa que en mayor intensidad y mayor fluencia de viaje pero eso no quiere decir que si tú estás en una zona de sin colores que estás en una zona donde no hay ningún tipo de color por lo menos aquí voy a acercarlo ponte que estoy aquí en esta zona no piense que no te va a salir un viaje porque posiblemente te salga un viaje a buscarlo cercano a esa zona inclusive he estado en situaciones en que no hay ningún color igual sale en viaje así que no te preocupes por eso como hacemos para activar esta opción simplemente vamos a ir a los cuadritos estos que están en una esquina inferior derecha vamos a dar allí y ahí vas a ver que dice el mapa de alta demanda mapa de tarifa dinámica mapa del tráfico yo mayormente tengo activa es la de la demanda porque porque la de dinámica es algo que no todo el tiempo está mirada y la acaba de activar y como ven el mapa se colocó todo azul no hay nada de tarifa dinámica que significa la tarifa dinámica que en ese momento cuando hay algún evento o hay alguna tranca no se cerraron el metro y la gente decidió tomar vivir van a subir los precios de las carreras porque porque hay mayor demanda y mucha demanda de pasajeros y eso lo que hace es que suban las tarifas de tomar voy a acercar por aquí que aquí hay una zona que si tiene un poco de tarifa dinámica para mostrarles mire ahí le sale 15 x 1.8 x el punto 5 significa que hay un 50 por ciento agregado al valor normal de esa carrera es decir si una carrera vale mil pesos esa guerra te va a salir en 1500 igual al lado tienes una de 1.8 eso quiere decir que hay un 80 por ciento de incremento a la carrera actual si son mil pesos 1800 pesos vas a recibir si tomas la carga en ese recuadro igual es el tema de la intensidad por lo menos aquí ustedes ven que está más oscura y uno hasta 2.0 eso quiere decir que está el doble la carrera y aquí arriba está hasta 2.2 eso quiere decir que hay un 120 por ciento acumulado esto en la parte de didi está muy bien porque esto anteriormente en la aplicación de uber existía si han visto mis vídeos anteriores a la aplicación de uber saben que en la actualidad ya esto no es así en uber simplemente está dando un monto extra te sale que si te conectas en esta zona estamos a 300 pesos de más 500 pesos de más pero a mi parecer la mejor opción es siempre está el de cómo decir un multiplicador por porcentaje lo mucho más factible para nosotros que trabajamos con la aplicación ahora bien lo que siempre recomiendo yo es colocar el de la alta demanda porque porque es la que nos ayuda a generar dinero todo el día y no simplemente cuando hay un evento así que actívate en la forma de alta demanda ahora bien aquí vamos a carnos en esta misma opción porque aquí abajo tenemos un apartado que es muy importante para ti y es el de viajes camino a casa la mara y qué significa esto de camino a casa muy sencillo suponiendo que tú saliste de tu casa y vas a tu trabajo formal porque hay gente que usa estas aplicaciones como segunda opción como generar ingreso extra ponte que tú trabajes a las 8 de la mañana tú dices no bueno voy a salir a las 5 de la mañana para trabajar tres horas con la aplicación pero me da miedo de que una carrera no vaya a alejar de mi trabajo muy sencillo que vamos a hacer en este momento vamos a colocar acá la dirección de tu trabajo suponiendo x trabajas en avenida vitacura por ejemplo aquí avenida vitacura 41 30 tú dejar confirmar verdad y todos los viajes que te salgan a partir de este momento van a ser en camino a tu destino no es que el primer viaje te va a salir camino que te va a salir vista cura bueno a mí me ha pasado que en muchas ocasiones el primero o el segundo viaje me sale pero lo normal es que te vaya acercando por lo menos ahorita me encuentro en estación central puede ser que te vaya saliendo santiago centro luego providencia luego vitacura o las condes de aledaños recoleta bellavista te puede salir en fin la intención de este apartado es que al final de la jornada si lo quieres cancelar te vuelves a ir al mismo apartado que existe no resulta que llamó el jefe y me dijo que ya hoy no vamos a trabajar bueno ah voy a cancelar mi camino a casa le deja la de aquí y listo no ha pasado nada la intención de esto es que precisamente no pierdas el chance de trabajar cuando vas camino a tu casa inclusive si tú estás trabajando durante todo un día ya estás cansado y ya bueno me quiero ir a casa pero no me quiero ir pues la gastronomía está muy cara no hay de aquí desde desde las condes hasta santiago centro que yo vivo sin carrera colocó la dirección de mi casa y todas las carreras que vayan saliendo me van a ir acercando a mi casa hasta que va a haber un momento que te va a decir ya no te vamos a arrojar más viajes porque simplemente ya está súper cerca de tu casa esto lo puedes usar solamente tres veces al día como pueden ver ahí dice te quedan tres camino a casa entonces bueno ya saben a diario van a poder usarlo tres veces esta opción otra de las opciones importantísimas a la hora de trabajar con la aplicación es el tema de los referidos que se trata esto del tema de los referidos lo hablé en el vídeo anterior es simplemente que si tú tienes un amigo que quiere trabajar con la aplicación pues tienes la opción de ganar un dinero extra como lo podemos hacer simplemente copiando nuestro link de referido quiero referir en esta franja naranja que ven aquí te van a dar allí y en la actualidad están dando un total de 170 mil pesos por 95 viajes es decir que tu compañero tu amigo tiene que realizar 95 días para que nosotros nos ganemos 170 mil pesos ahora te voy a dar un consejo que ellos es lo que yo aplico a la hora de yo referir una persona y es que yo le ofrezco siempre la mitad de este valor para que al que voy a referir para que esa persona se motive a realizar esos 95 viajes porque si no lo desea no es tema referirse ganan los 170 mil pesos y yo quedo como que le hice que sé ganar esa plata bueno para que sea algo equitativo como tú eres el que tienes el link de referido y él es el que va a hacer los viajes bueno vamos a mitad 85 mil pesos partido 85 mil pesos para mí así que bueno le dejo ese consejo si lo quieres referir simplemente le deja este botón que dice aquí invitar a un amigo y ahí te va a arrojar un link que es el que le va a cambiar a tu amigo que otra cosa les puedo mencionar el tema de los montos en esta franja que ustedes ven acá verdad que dice cero es donde van a ver reflejado los montos que ustedes van a ganarse durante los viajes cada vez que ustedes realicen un viaje ya sea en efectivo o con tarjeta le va a salir reflejado cuánto es el monto que llevan hasta el momento ganado y si ustedes presionan ese icono le va a salir cuánto llevan en total en la semana en mi caso llevo 27 mil 600 pesos en 14 viajes esta semana si ustedes quieren ver más a detalle ustedes simplemente lo van a pinchar y allí les va a salir por día cuánto han generado en cada día es decir el miércoles yo generé 15 mil pesos en 8 viajes y le va a salir especificado todo a detalle cuáles fueron esos viajes en efectivo y cuáles fueron esos viajes con tarjeta algo muy importante es este apartado que dice saldo simplemente es el monto que tenemos acumulado en depósito con todos esos viajes que hemos realizado con tarjeta de crédito es decir cuando una persona te cancela con tarjeta de crédito se te va a ir acumulando allí en donde dice saldo es lo que te van a depositar a tu cuenta semanalmente recuerden que los cortes se hacen los días domingo de lunes hasta el domingo se corta y creo que vive y paga los días martes si mal no me equivoco este monto se va a ver afectado cuando tú vayas recibiendo efectivo si yo ahorita agarro puros viajes en efectivo me van a descontar de esos 10 mil pesos que tengo acumulado la comisión de la aplicación de vídeo recuerden que todo en esta día tiene un precio y nosotros por utilizar la aplicación de vivir nos van a quitar un porcentaje que es aproximadamente el 25 por ciento por carrera según lo que yo vi desde que estoy trabajando nuevamente con la aplicación ese es el porcentaje puede variar un poquito más arriba un poquito más abajo pero el internet es un 25 por ciento aproximadamente vivir tiene una opción para que pueda retirar tu dinero antes del corte como lo hacemos le vamos a dar acá en el monto lo seleccionamos donde dice saldo que viene siendo lo que tenemos acumulado en depósito y seguidamente nos va a salir esta pantalla que van a ver a continuación donde sale nuestro saldo a favor y esta franja que dice transferir ahora cada vez que ustedes presionen este botón les van a cobrar 500 pesos no importa el monto que tengan acá si ustedes tienen 10 mil pesos o tienen 500 mil pesos y lo quieren transferir antes de la fecha de corte lo pueden hacer la que a transferir y aquí van a colocar qué cantidad por ejemplo 10 mil pesos y la retirar dinero y te van a cobrar 500 pesos ahora seguidamente tenemos lo que es la cuenta bancaria y simplemente vamos a colocar nuestra cuenta de banco a la cual queremos recibir nuestro dinero seguidamente tenemos los premios por referirnos van a salir todo lo que hemos recibido si es que tienes varios acumulados premios en trata de las promociones más recientes entonces este es más que todo para saber si tienes algún incentivo en el día y bueno vamos a hablar un poco de estos que son los garantizados en didi la mayoría de incentivos son garantizados que quiere decir esto que didi te va a ofrecer un monto de garantía para que trabajes más tranquilo en el sentido de que mira si tú me haces hoy en el caso este son 64 mil pesos más seleccionarlo aquí tenemos específico lo que ofrece el día de hoy si tú me haces a mí 25 viajes yo te voy a garantizar 64 mil pesos qué quiere decir eso que si yo hago 25 viajes y me hice fueron 30 mil pesos agarre puro de lucas puro viaje de mil pesos y bueno yo lo que me hice fueron 25 mil pesos en esos 25 viajes bueno qué pasó que vivir me va a pagar el resto los que los 39 mil pesos me lo va a agregar a mi cuenta así que esto también luego súper bueno aunque hay muchas personas que no les gusta este tema garantizado prefieren que sea un monto adicional pero para cada quien tiene su gusto particularmente yo también prefiero los montos adicionales pero no está de más que tengas un garantizado porque a veces que los días están mal y te salen puro viajes cortos de una luca de 1500 en este caso el mínimo son 1500 pesos de didi eso también es algo muy importante en mover la tarifa mínima son mil pesos en didi son 1500 entonces puede ser que te salgan puro de 1500 y ya tú sabes bueno no importa pues ya cuando ya lleve 25 bien yo sé que me van a agregar voy a tener seguro mis 64 mil pesos lo único que te exigen es que tengas una tasa de cancelación de más arriba del 60 por ciento que quiere decir esto que cuando te salga la notificación de la carrera verdad no las puede rechazar eso es lo único malo de la aplicación de y no la puede rechazar porque te va a ir bajando cada vez más 57 la tengo yo en la actualidad porque yo rechazo mucho viaje si yo agarro un viaje ahorita y no lo acepto me va a bajar a 55 y así sucesivamente te llega a cero claro la idea es que tú la mantengas siempre sobre los 60 de tal manera de que si vas a realizar estos garantizados los tengas por encima y la tasa de finalización de viaje es precisamente también eso que tomes tu viaje y lo finalice y no que lo tomen y después lo cancelen pues eso te va a afectar la tasa de los finalizados así que por allí espero que haya quedado bastante claro abajo tenemos asistencia de ganancia dice planea viajes mira esto es más que todo un recordatorio suponiendo que tú revisaste este mapa y visitan agua mira a las 7 de la tarde hay alta demanda voy a colocar para que me recuerde simplemente las hará y recordar verdad le bajará allí y automáticamente el recordatorio está listo mira en las horas de alta demanda de 4 pm 6 pm va a salir una notificación de que ya lo activa te dijo dios ya lo active ahí vivimos y mira sala trabaja flojo es la hora de la alta demanda voy a trabajar porque este la hora que va a hacer más plata y bueno esta excepción está súper buena porque hay veces que nosotros estamos flojeando en la casa y resulta que mira dime cada vez si te ahorita es la oportunidad de ser más billete voy a salir a trabajar en vez de estar viendo televisión entonces bueno ahí tienen esa opción también disponible este fijo objetivo esto es más que todo si tú te tienes una meta semanal tú vas a colocar aquí en editar bueno yo me quiero ganar esta semana 500 lucas o ponen que 500 mil pesos porque yo tengo 500 mil pesos esta semana y fijaste tu monto semana entonces que te va a salir aquí simplemente lo que llevas acumulado hasta el momento y vas a decir coño llego son 27 lucas y quiero 500 mil pesos me hace falta que jode para llegar a ese monto entonces bueno eso como para que te recuerdes que te falta mucha plata para llegar a tu meta semanal y otra cosa que pudiéramos ver es que aquí va hasta tu fotico si tú le das allí y su pincha allí y tenemos las categorías que tenemos disponibles dd entrega dd pase y express que creo que es el de las carreras obviamente dd entrega es el de los paquetes y dd pase si no sé porque no me han caído ninguno todavía de eso seguidamente tenemos todas las notificaciones y cualquier configuración de la aplicación que realmente no nos sirve para mucho simplemente en este renglón que dice autos es el que más nos interesa si le damos allí ahí simplemente vamos a agregar todos los carros que tengamos disponibles si tú tienes una flota de tres carros y hoy decirte no hoy va a salir en el ferrari mañana salgo en lamborghini y bueno el lunes va a salir en la gran cheroqui bueno tú vas a acumular aquí todos los carros que tengas disponibles y bueno si tienes un solo carro un solo carro agrega pero si tienes varios vas a tener las opciones de seleccionar bueno voy a trabajar con la fort runner o voy a trabajar con el ferrari lo seleccionaste y listo en mi caso tengo solamente el primero porque los otros son carros que yo he tenido para trabajarlos pero ya han inspirado los carnets de circulación como agrego yo un carro sin poniendo que no tiene ninguno aquí pero aunque si tú te registras una aplicación tuviste que haber agregado pero si quieres agregar otro le vas a dar aquí a la franja anaranjada y ahí simplemente vas a cargar tu permiso de circulación con la fotografía más más nada y en menos de dos horas aproximadamente vas a tener tu carro disponible para trabajar con la aplicación y ya por aquí estamos listos ahora vamos a lo importante a lo más importante de este vídeo y es acerca de mi primer viaje que hago bueno ya hace toda la información chamo ya tú y listo voy a salir a trabajar la mesa lo quita ahora que hago le tengo que dar el botón de conectarme no hay otra opción así que le damos a ese botón verde que tenemos allí y listo ya estamos disponibles para recibir nuestro primer viaje respira profundo tranquilízate ponte tu cinturón de seguridad muy importante porque tenemos que andar seguro en la vida verdad y que vamos a hacer espera con toda la paciencia del mundo esperar a que nos caiga en nuestro primer viaje hay como pueden ver dice estamos conectados buscando primer viaje y bueno hasta el momento no nos ha sonado nada y rodando un poquito a ver si tenemos mayor suerte y nos cae nuestra primera carrera el día de hoy y bueno empezamos a generar esas luquitas que es para lo que estamos aquí trabajando con la aplicación bueno aunque hay personas que lo hacen por gusto que no quieren estar tan aburrido en su casa y dice nada yo voy a salir a trabajar con la aplicación un rato así me distraigo de otros horizontes en la vida y hay gente que si anda pegado en la vida como decimos no anda pegado coño ando sin plata necesito salir a trabajar entonces coño esas dos necesidades diferentes el del ocio y el de la necesidad monetaria está cargando nuestro primer viaje y es con tarjeta de crédito voy a hacerle un capture para explicar más o menos esta y vamos a aceptar este viaje parece que me va a parar rápidamente antes de buscar este pasadero espero que no se moleste pero quiero explicarles algo rapidito antes de ir a buscar nuestro primer viaje a estacionar por acá vamos a hacer algo rapidito a buscar la imagen que les hice capturen y bueno que podemos ver aquí en esta franja en esta notificación que no son no bueno rápidamente podemos ver un punto verde y un punto anaranjado no si lo logran ver se los va a señalar el punto verde simplemente es donde vamos a recoger al pasajero que viene siendo radar tren 341 estación central y el punto anaranjado es donde vamos a dejarlo entonces ahí podemos ver una carrera corta porque se ve en el mapa que es súper corta dice cinco minutos de viaje el primero que te sale tres minutos es el tiempo que te vas a tardar en llegar a buscarlo y el de abajo que dice cinco minutos es el tiempo que te vas a tardar desde que lo montaste en el auto hasta que lo dejaste en su dirección te sale a ambas direcciones como puedes ver ahí radar 346 y abajo avenida rosas de las que 45 es el destino donde va el pasajero lo primero que nos encontramos y lo primero que nosotros vemos es ese monto grande que dice 1500 pesos y arriba dice que es un pago con tarjeta que vamos a hacer en este momento decidir si lo tomamos el viaje o no todo es súper rápido creo que la notificación durará unos cinco segundos pero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de que de ver qué es lo primero aparte del monto es si es con tarjeta o efectivo si tú quieres estar a puro con tarjeta bueno a listo esta tarjeta es mía quiero trabajar con puro efectivo a efectivo este mía esta no es mía porque este con tarjeta listo la te pasa otra cosa que tienes que ver que sale acá bueno el nombre más que todo sale el apellido dice el eses lópez el puntaje cinco estrellas no le parece el puntaje en didi porque realmente la mayoría de viajes son cinco estrellas eso quiere decir que el puntaje perfecto pero algo que si tienes que tomar en cuenta es lo que dice justo al lado del lado derecho 236 viajes qué quiere decir esto que el pasajero es totalmente confiable una persona que tenga 236 viajes no te va a robar es una persona frecuente con la aplicación y realmente no vas a tener ningún tipo de problema me atrevería a que esté a decirte que este viaje es totalmente confiable así que lo primero que tienes que ver cuando te salga la notificación el monto si es con tarjeta o efectivo y los viajes eso es lo que más te interesa si tú ves aquí un 0 o dice nuevo no lo tomes no te arriesgues y después que tú lo haces que te va a salir este mapa que solamente te va a salir en donde vas a buscar al pasajero que en este caso es radar 346 que debo hacer aquí simplemente le vamos a dar arriba donde dice vamos y automáticamente te va a salir en el mapa que quieres usar en mi caso la primera vez que tú lo usas te va a salir como que qué aplicación quieres usar para para trabajar el tema de los mapas yo coloqué que predeterminadamente la aplicación de ways porque porque esta aplicación te dice donde hay tráfico muy importante donde hay accidente o sea que eso genera tráfico y otra cosa el tema de las fiscalizaciones como ustedes saben en este momento que en chile el trabajar con las aplicaciones no es totalmente legal así tú tengas tu licencia para trabajar por eso hay una nueva ley que se va a empezar a regir a partir del año que viene que todo el mundo va a tener que tener licencia profesional ahí vas a tener que sacarte tu licencia profesional y ahí dios quiera no vamos a tener ningún tipo de problema trabajando con la aplicación con este momento obviamente no voy a grabar ya estoy llegando a recoger el pasajero no voy a grabar mi cara pero si van si voy a seguir dando la pantalla para que ustedes vean cómo inicie el viaje bueno chicos una vez que llegamos al destino que tenemos que hacer bueno ahí se nos abre el apartado que dice el nombre un mensajito y un teléfono y simplemente la va a poder escribir a la persona que ya llegaste al punto de encuentro o cualquier otra cosa si le quiere escribir otra cosa simplemente seleccionas allí escribe llegue o cualquier cosa y se lo manda y otra cosa es muy importante que tienes que dar a la franja verde a esa franja verde le vas a dar que ya llegaste y ahí te va a salir una franja azul que dice iniciar el viaje eso no lo vas a tocar hasta que efectivamente tenga el pasajero contigo y le de iniciar y ahí empieza un conteo regresivo de cinco minutos eso quiere decir que tiene cinco minutos para que el pasajero llegue y se monte si el pasajero no llegó en esos cinco minutos tienes la potestad de cancelar el viaje sin que te afecte la tasa de cancelación ahora bien ya estamos aquí llegando por el pasajero verdad ya lo vimos ya la chica como que está desde el otro lado y aquí simplemente le vas a dar iniciar con el viaje para que llegue a la chica yo lo voy a iniciar viaje para que ustedes vean rápidamente y ahí efectivamente te va a lanzar a donde va el pasajero ya vengo bien chicos acá vamos a dejar el pasajero verdad ahora que procede cerrar nuestro viaje porque porque es con tarjeta simplemente ahí donde dice tarjeta pago con tarjeta dice finalizar viaje simplemente vamos a deslizar hacia la derecha y automáticamente ya estaríamos finalizando nuestro viaje y bueno aquí lo que es lo que toca es calificar al pasajero en este caso no tuvimos ningún problema cinco estrellas le vamos a dar calificación anónima y listo nosotros ahorita aceptamos un viaje también corto de 1500 pesos pero en efectivo porque lo tomé en efectivo porque el tema de cerrar el viaje efectivo es completamente diferente que el de tarjeta porque aquí nos toca cobrar el dinero entonces por eso quise tomar ese viaje en efectivo para que tengan esas dos opciones esos dos ejemplos de cuando recibes un viaje en efectivo y un viaje con tarjeta la notificación es exactamente la misma lo que cambia es que dice efectivo del resto es igual como pueden ver el mismo mapa exactamente igual nombre de la persona llegue al destino recuerden que deslizar esto solamente cuando lleguen al destino y seguidamente la franja azul cuando tengan el pasajero montado con ustedes así que nada vamos a adelantar hasta el momento de que vayamos a cerrar este viaje de efectivo y bueno culminar ya con este vídeo tutorial el día de hoy bueno chicos como vieron allí ya culminamos nuestro viaje en efectivo ahí les grabé todo o sea simplemente igual le dan deslizar a las franjas de cobrar y automáticamente le va a salir ese monto 1750 que tenemos que recibir si le damos detalle de tarifa simplemente nos va a salir si tuvo algún recargo la tarifa exactamente cuánto le cobraron el pasajero en este caso 1750 como le dije el 25 por ciento y y abajo tenemos lo que es el mapa donde es donde se buscó y donde se dejó el pasajero simplemente aquí le damos pago recibido confirmar y calificar al pasajero me falta algo que debo comentarles y es acerca de si ustedes ya no quieren seguir recibiendo viajes simplemente no recibí este viaje y ya no quiero más trabajar por el día de hoy simplemente nos vamos a ir a estas tres rayitas que ustedes ven acá se lo va a dejar con una flechita también no va a salir este menú no sale el viaje en el que vamos a buscar en este momento sale la dirección a la que vamos a buscar a dejar cancelar soporte y dejar de aceptar viaje la franja que dice cancelar simplemente es que decidiste no vas a realizar este viaje y le vas a dar cancelar y aquí vas a colocar el motivo por el cual vas a cancelar el viaje en este caso no lo vamos a cancelar y al lado tenemos ese soporte y que puede ser que si tuviste algún inconveniente con el viaje o con el que vas a realizar tienes algún conveniente las halles y van a salir de varios que si es por seguridad si tienes algún problema de seguridad ayuda rápida mis mensajes ayuda rápida me supongo que es para que se comunique contigo algún soporte y abajo tenemos la franja que dice dejar de aceptar viaje le pinchamos allí y automáticamente después que terminemos con este viaje simplemente no vamos a recibir ningún otro y hemos culminado el día de hoy con la aplicación bueno acumulamos un total de 5 mil 167 pesos en tres viajes recuerden que esto es más que todo un tutorial para que ustedes supieran qué tal es la aplicación vamos a dejar hasta aquí este vídeo espero que les haya servido muchísimo esta información que hayan aclarado todas sus dudas y que puedan salir a trabajar tranquilamente en este caso con la aplicación de Didi recuerden suscribirse a mi canal es totalmente gratis me estarían ayudando muchísimo para yo seguir creando contenido a diario como les vengo haciendo simplemente la dejar allá abajo en ese botón rojo donde dice suscribirse activa todas las notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo vídeo al canal ustedes sean los primeros en avisar déjeme un like con la manito arriba que me puede seguir en mi red social en instagram arroba un chamo informando como también en mi cuenta principal de instagram arroba somos chévere ahí estoy creando contenido conjuntamente con alger con mi esposa y bueno no se pueden perder de todo ese contenido genial que estamos subiendo por allá déjame también un comentario para saber qué tal te estás pareciendo toda esta maratón de vídeos diarios hasta aquí este vídeo yo voy a seguir trabajando y nos vemos mañana con un vídeo chau chau